La vez pasada que se fueron a Argentina, dijeron en un programa matutino que habían tenido un problemilla porque según llevaban una, ¿cómo se llama? Una como bomba. Una granada. ¿Quién? O sea, que era un perfume. Ah, cuidado atrás, cuidado con ese. Ah, no, ni me enteré, mira. No, ni idea, este, sí, mi perfume tiene forma de granada. Qué horror, que le cambien la forma, ¿verdad? Tienes razón, no lo había pensado que mi perfume, que si traía yo una bomba. Ah, qué bueno. Cuando te vieron, no me acuerdo de eso. Ay, es cierto, ya me acordé, ya me acordé, sí, 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 ay, qué horror, así me acordé. Oigan, pues qué gusto verlos, ya nos vamos, que ahora sí hay mucho tráfico y está complicado el aeropuerto. Oye, pero ¿qué consejo a las dos parejas? Porque finalmente lo están viendo como un ejemplo a seguir. ¿Cuál es el ejemplo? Pues que no den las cosas por sentado, que hay que lucirse todos los días con detalles lindos como empezar el día diciéndote amo y terminarlo igual, este, ya sí, apoyarse. ¿Y cómo te sientes que son ejemplo, pero para los chavitos? Porque es para los adolescentes que dicen que creen en el amor gracias a usted. Ay, qué bonito, la verdad se sintió bonito recibir todo ese cariño y apoyo de la gente y pues ojalá y duremos toda la vida para no defraudarlos. Pues eso ya se acabó, ¿no? Yo creo que ya no se hace. Bueno, ahora sí ya nos vamos. ¿De la granada que confundieron el perfume de Angelico con una granada? Pues no, no sabía eso, la verdad no estaba informado. ¿Cuándo fue? Pero en Argentina, aquí, de hecho dice que ya se acordó, que les querían quitar su perfil porque parecía granada. No, no, yo no me enteré, yo estaba en otro rollo, yo creo. Bueno, entonces cuéntanos, ¿estabas echándole porros a tu hijo jugando básquet? Sí, sí, pues sí, obviamente, imagínate. Es lo que más me gusta verlo desarrollarse, feliz. Y que está haciendo un deporte para mí es básico, fundamental para que la adolescencia la tenga enfocada en algo positivo. Sobre todo porque tiene muy buen tino. Sí, es bueno, es bueno, le echa muchas ganas, le gusta mucho y lo hace con pasión, así que... Oye, bajo lo de mi interés de mujer, ¿tú qué le ayudas a Angelique? Angelique, pues la personalidad, el talento que tiene, su belleza, la femineidad que trae, ¿qué te puedo decir? Todo, es mi mujer.